¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos, ay perdón, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, estamos en esta ocasión en Deepening Fire, otro de los juegos indies que están disponibles en el Steam Next Fest, que se está celebrando pues actualmente del 21 al 28 o 29 de febrero si no me equivoco en Steam, en el que cientos y cientos de indies, ¿Vale? Se presentan a modo de escaparate y podéis jugar las demos de cada uno de ellos. El problema, normalmente son demos técnicas, son demos alfas o son demos que no incluyen un idioma que entendamos como el inglés al menos, ¿Vale? Este está en chino, estamos en Deepening Fire, me ha llamado mucho la atención, es un Metroidvania, bueno Metroidvania RPG, Souls-like, más o menos al estilo Salt and Sanctuary Y bueno, Salt and Sanctuary Y me llamó mucho la atención, quería probarlo, creí que estaba en inglés la demo pero está en chino, así que a ver si puedo aunque sea entrar al juego, ¿Vale? Dicho esto, vamos a probarlo, espero que os guste y a ver qué pasa tío, y bueno recordaros que en la descripción tenéis la promoción de Rise of the Legends, tenéis que bajaros el juego si queréis, ¿Vale? En cualquier dispositivo, con una cuenta nueva, con el enlace que está abajo y pasar el tutorial, ya está. Si lo haces, puedes ganarte 50 pavos, así de sencillo. Y en cuanto a más dispositivos lo hagas, mejor, ¿Vale? Es la primera promoción que hago en este canal, pronto subiré un vídeo anunciando pues, hablando un poco sobre la promoción y también haciendo un stream, que toca hacer un stream de dos horas del juego Y si me queréis acompañar, pues maravilloso, ¿Vale? Soltearé cositas y regalaré algo, no sé. En fin, que muchas gracias a los que lo habéis hecho, a los que lo vais a hacer también, muchísimas gracias y... A ver si conseguimos entrar al juego, ¿Vale? Pone New, pero todo lo demás está en chino Os dejaré el juego en la descripción, pues si lo queréis probar también, ¿Vale? Estamos muertos Sería la historia clásica de un Souls-like Hay muy buenos estudios asiáticos, ¿eh? Muy, muy buenos Mirad Lost Ark Bueno, y el Genshin también Que... Tendrá más o menos contenido el Genshin, será más o menos criticable, pero el juego es excelente en cuestión de... en cuestión técnico, ¿Sabes? Ah, mi nariz Y en los Ark más de lo mismo, mucho más En los Ark es una pasada, no entiendo nada Vale, esto me recuerda mucho al menú de los Souls Es que es de los Souls total, ¿Eh? Esto, ¿Eh? Así que no entiendo nada Voy a darle aquí Vale, iniciar Vale, iniciar Deepening Fire Eh, el lobo está guapo A ver si lo puedo enseñar Está guapo el lobo, ¿Eh? Vale, me gustaría poder bajar un poco el volumen Estos son los mandos Nice Esto es el volumen, ¿No? Vale, esto es el volumen Ok A ver, aquí Me desplazo Eso debe ser la cura Esto es bloqueo Saltar Ataque fuerte Vale Es muy bonito, ¿Eh? Tiene un apartado artístico precioso Me está gustando, ¿Eh? Y acabamos de empezar El salto No me gusta mucho Que en los Souls lives Puedas corregir el salto Creo que es un poco falso Y da demasiada ventaja Para evitar trampas Pero, oye No entiendo lo que me dicen, tío Bueno, supongo que estos son los tutoriales, ¿Verdad? Me encantan los Metroidvania No sé cómo decirlo Metroidvania, Metroidvania 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 Que tienen varias capas de fondo ¿Lo veis? Tenemos la capa en la que está nuestro personaje Tenemos esa columna de atrás Tenemos otra detrás ¿Vale? Que se van solapando Una se mueve más Más rápido que otras Para dar sensación de profundidad Luego hay otra más Otra estructura Y luego está el fondo Donde se ven las luces Y las nubes Bueno, nubes El humo Me encanta, tío Ese efecto me encanta De verdad ¿Puedo correr de alguna forma? Ay, qué pena que no tenga voz Suspira, pero no habla, ¿Sabes? No sé qué me está diciendo Esto deben ser como las hogueras Seguro Vale, esto es equipamiento Esto es seguro que el otro Subir de nivel Vale, se sube de nivel Con almas Como en los Souls Vale Herier, deja de curarte Por favor Vale Esto no sé qué es Este alma negra Bueno, supongo que es simplemente El tutorial, ¿no? Qué pena no entenderlo, eh ¿Habrá alguna opción Para el idioma? Es que creo que esto es Wishlist Esto creo que es salir Esto eran las opciones Los mandos Y esto es continuar, ¿no? Ah, no Mi inventario Vale Vale Estoy buscando a ver Si hay algún botón para correr Porque no lo sé, chicos Vale RS Ah, vale Y puedo hacerlo en el aire Bien Aquí puedo saltar de las paredes Bien Puedo rebotar Eso me gusta ¿Esto qué es? Vale, la hoguera, ¿no? Hoguera Es increíble La influencia de los souls Ah, es una pasada, tío ¿Habrá algo allí? Ups Puede que haya algo allí, ¿sabes? Una entrada secreta Pero Nunca lo sabremos Vale Dejar pulsado X O Y Es lo que ponía el Eso no sé qué es Una armadura Es un casco, ¿no? Lo que me han dado Vale El equipamiento Solo puedes cambiarlo aquí Me sube todo Pero me baja No Eso es el peso, creo, ¿eh? Lo que pone 83 Ah, no lo estáis viendo Pues detrás de mí Os lo puedo enseñar ¿Veis? Perdón Eso que baja Eso creo que es el peso O sea, baja Baja porque Es más pesado Por lo cual es peor Pero sube el peso Quiero decir Pero me sube todo lo demás Así que yo creo que es worth it, ¿no? Y me encanta Que la armadura Se refleje en el personaje Eso siempre me ha gustado Mi nivel de chino No llega tanto No llega tanto, gente ¡Ay! En toda la cara Bobo Tarda mucho En hacer el ataque cargado Que esa es una llave Esto es una palanca Vale, necesito la llave LT ¿LT qué? ¿Qué pasa con el LT? Ah, el LT curarse Vale, el combate es un poco simple No nos vamos a... Eh, a ver si puedo hacer parry Coño Vale, se me va rompiendo la guardia Se va rompiendo la guardia Venga, tontito Eh ¿Has pasado? Vale No llego, tío No llega, tío Vale, tengo que rebotar, ¿no? De la pared, supongo A ver Vamos a ver Me gustaría poder Ahora ¡Oh, lo que me ha costado, tío! Vale, tenemos la llave Eh, ¿hay alguien aquí? Oh, son solo armaduras Son solo armaduras Ah, vale Son solo armaduras Vale, bien Esto es el ascensor de antes ¿Verdad? Pero, ¿se ve? ¿Se escucha bien? Estoy grabando Sí ¡Ay! Vale, que sigue subiendo Casi me tiro Hay algo aquí, ¿eh? Qué bueno estoy explorando Es que es increíble Pero bueno, chicos Genier ¡Para! No sé qué pone Quizá algún mensaje Ah, déjase la flor Aquí abajo Posiblemente haya algo Seguro que hay algo ahí ¿Lo intento? No sé qué pone ahí Quiero intentarlo, ¿vale? Posiblemente me mate Pero tengo la impresión De que aquí hay algo Vale, no hay nada Me han dado algo Pero no sé muy bien El qué A ver Esto ¿Es algún tipo de poder? No sé qué No sé lo que es Ah, espérate un momento Puedo subir de nivel Esto tiene que ser la fuerza ¿Verdad? Lo primero siempre es fuerza Esto, agilidad Vida Resistencia Magia No tengo ni idea Voy a subirme esto No tengo ni idea Vale Somos nivel 13 LS X ¿Qué es LS? Ah, el F-Stick ¡Ahí va! Se ha cansado Madre Cómo se lo he explicado Seño Y me da una llave Cómo se lo acabo de explicar ¿No? ¡Ah! Tenía que hablarle Bueno, señor ¡Uy! Iba a decir, señor Es usted bastante torpe Coño Ahora salta Ahora salta ¿Otra vez? Vale Ah Ah, qué malo soy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Files Rized Se me ha cargado el poder Pero no sé cómo utilizarlos Bueno, le metí una paliza al boss ¿Esto que es el fin de la beta? Me gustaría saber chino, eh Diez No sé qué diez Posiblemente sea el fin de la demo ya Quiero hacer el fin de la demo Me está gustando mucho, eh ¡Una espada nueva! Vámonos Me gustaría que hubiese un botón para correr, tío Buenas tardes ¿Puedo hablar contigo? Es que no entiendo lo que me dice, tío Si pudiera entenderle ¡Eh! Ah, esto es el bestiario, ¿no? Qué guay Tienes un bestiario Esto es hablar Sin más Esto es irse, seguramente Sí O sea, lo deduzco Por todos los souls que he jugado ¿Sabes? Que son muchos Qué guapo esto Ah, no Voy a darle lo primero Me pide algo No sé lo que es Tengo que darle un algo ¿Depoco que tengo que darle la flor? ¿No puedo pasar? ¡No! ¿Se acaba aquí la beta? ¿Para qué me das una espada antes? Si no me vas a dejar seguir jugando ¿Ves? Me pide algo Dice, no tienes Supongo que pone No tienes lo que tienes que darle Aquí no puedo hacer nada ¡Eh! A ver Ah, si por aquí vine ¡Eh! Soy medio bobo Pero no sé Qué me está pidiendo aquí Me pide 10 de algo Pues creo que se acaba la demo aquí Chicos O al menos no sé cómo continuarla O al menos no sé cómo continuar La verdad Otro puntito de esto Y puedo cambiar de arma ¿No? ¿No? ¿No también? Esta espada tiene menos de algo Pero es más ligera Ataca más rápido Puede ser Pues creo que se acaba aquí Chicos O al menos no sé cómo continuar Como no sé chino Si estuviese al menos en inglés Entendería que necesito Porque es que aquí te pone 10 Algo 10 Y por aquí no hay más caminos Está la puerta cerrada Están las estatuas Y está el tele Ayúdame, ¿no? Dame algo Me caes mal No sé qué me pide esto tampoco Las estatuas de los Igual son bosses ¿Sabes? Igual son 6 grandes bosses Y tienes que matarles Y conseguir su flor Y ponerlo ahí ¿Sabéis? Bueno, pues hasta aquí Se acaba la demo Creo yo, gente No tengo ni idea De cómo continuar Vale ¿Qué pasa si pulso aquí? Ah, esto es como Volver al último punto de control Esto tiene que ser salir Sí, esto era salir Sí, esto era salir Pues me ha gustado mucho ¿Vale? Lo poco que ofrece Si ofrece más No sé cómo No sé cómo verlo No sé cómo llegar a ese punto ¿Sabes? No lo tengo No tengo ni idea He conseguido antes una rosa Que la puse en una lápida Y quizá esos grandes bosses Te suelten algo también Que tienes que poner en esas estatuas Pero supongo que eso será La versión final Es una demo ¿Vale? Comprendería Entiendo Es normal Es una beta Lo pone arriba Que te ofrezca un mapa Y un boss O sea, ya está Eso es suficiente Para poder ver Qué ofrece el juego Me parece bonito Me parece que tiene mucho encanto Tiene un pixel art Bueno, un pixel art No sé si se considera pixel art Creo que no Bueno, un apartado artístico Muy bonito Muy pulido Muy caricaturesco Y eso me ha encantado El combate Quizás un poquito sencillo Es muy fácil Esquivar los ataques Simplemente bloqueas O desplazas No tiene roll Lo cual El roll siempre he pensado Que facilita mucho los souls Aunque es uno de los elementos clave Que es el roll Con el frame de vulnerabilidad Este no tiene Si intentas pasar por encima De un enemigo Te chocas contra él Entonces tienes que buscar O saltarlo O pasarle por debajo Eso está bien Y... Lástima que esté en chino, tío Que no he entendido nada Lo que me han contado los enemigos Los NPCs Lo que me han contado Las notas que he encontrado por ahí Si se podía continuar No sabía cómo En fin Me ha gustado mucho ¿Vale? Gente, esto es Deepening Fire Os lo dejaré en la descripción Por si alguno de vosotros sabe chino Y quiere intentar avanzar más Descargadla Probadlo Y añadidlo a vuestra lista De deseados ¿Vale? Que me ha parecido un juegazo Y creo que promete un montón Cuando salga Lo traeré al canal 100% Aunque esté en inglés ¿Vale? Nos las apañaremos Eso Que muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado A mí me ha gustado bastante Me ha sorprendido mucho Y recordad la promo de Rai Shadow Legends ¿Vale? Tenéis todo en la descripción Un beso Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!